¿El protector solar con color protege menos que los protectores solares sin color? Realmente no es así, ya que si utilizas la cantidad necesaria de protector solar y eliges el tono adecuado, le estarás aportando a tu piel incluso una protección extra frente a la luz azul debido a los pigmentos, es decir, el color. Pero, ¿cómo saber si estás utilizando la cantidad necesaria? El dedo índice y el corazón son la referencia que debes de utilizar para saber la cantidad de protección solar que necesitas en tu rostro. Por eso, aplicando esa cantidad de protector solar con color, a veces puedes notar tu rostro anaranjado o más oscuro de lo normal, por lo que tendemos a aplicar menos cantidad de producto. Por eso, has podido escuchar alguna vez que los protectores solares con color protegen menos y se debe a que no utilizamos la cantidad suficiente de producto. Te voy a dar un truquito. Puedes utilizar tu protector solar con color mezclado con otro protector solar sin color, para así aplicar la cantidad necesaria y conseguir un color ideal. Ah, por cierto, nada de aplicar el protector solar con color, con brochas o con esponjas, porque van a absorber mucho producto y al final no vas a aplicar la cantidad suficiente. Aplícalo ayudándote de las yemas de los dedos. Aplícalo ayudándote de las yemas de los dedos.